La gobernación de Cundinamarca informó que el 16 de agosto se dará apertura a la licitación de las fases 2 y 3 de Transmilenio para el municipio de Soacha. Hoy las estaciones de Transmilenio que operan en el municipio de Soacha por encima de su capacidad movilizan a 100 mil pasajeros por día. Según la gobernación de Cundinamarca, con las nuevas fases 2 y 3 del sistema se dará solución definitiva a los miles de ciudadanos que padecen las dificultades del transporte en el municipio. Hemos venido teniendo bastantes inconvenientes en términos de movilidad de este corredor y creemos que con la construcción de 3.9 kilómetros más de calzada exclusiva de Transmilenio, más carriles mixtos, más espacio público, estamos garantizando un sistema de alta calidad en materia de movilidad. El gobernador enfatizó en que el sistema, como está operando, no tiene la capacidad para la demanda del municipio Cundinamarqués. En la fase 1, que fue construida en el 2013, que se construyó inicialmente para 40 mil pasajeros, pero que hoy transporta 100 mil pasajeros. El hacinamiento en las estaciones y la falta de frecuencia del sistema de transporte no hace viable el mismo. El valor del proyecto se estima en cerca de un billón de pesos. La apertura de la licitación se dará el 16 de agosto y se concluirá entre el 1 de noviembre y enero de 2020, cuando se iniciarán las obras. Tatiana Zanabria, Cable Noticias.